¿Pero a quién se lo cune, Javierico? Y más sabiendo cómo es tu padre. ¿Y quién iba a pensar que se me iba a quedar enganchada? Abuela, es que ya es mala suerte. Y encima estoy sudando que estoy a punto de dar deshidratación. Mira, salta tú para arriba, que si tú saltas para arriba y luego fuerza hacia abajo, igual la sacamos. ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, qué asco, Javierico, que me estás empapando en sudor! Parece que está lloviendo en casa. ¡Ojalá, menudo calor! ¡Mi padre! Pero se puede saber qué haces, Javier. ¡Que te he dicho mil veces que es muy peligroso hacer la bomba fuera de la piscina! Es que se me ha caído una lentilla. Pero si tú no llevas lentillas... ¿Por qué se le ha caído? ¿Por qué decís cosas raras? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú por qué llevas la cazauda de tu padre puesta? ¡Ay, madre mía! ¡Cómo se entere! ¡Anda, quítatela, quítatela antes de que haya una tragedia! Mamá, ya es demasiado tarde. La tragedia ha ocurrido. ¡No me la puedo quitar! ¿Cómo que no te la puedo...? ¡Que le ha enganchado la cremallera! ¡Madre mía, cómo se entere tu padre, por Dios! Espérate que voy a ir a por algo que engrase a ver si te la puedo sacar. ¡Despeja del trono! ¡Mi padre! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Ay, qué me giño! ¡Qué me giño! ¡Ay, qué sin vivir, abuela! Yo ya no puedo más, de verdad. Mira, le voy a contar la verdad a mi padre. No, no, no. Tienes que ser fuerte, Javierico. ¿No te acuerdas cuando te comiste sus mantecados? ¡No hagas que se despierte la bestia! ¿Qué dice de mantecados? ¡Corre! ¡Escóndete detrás de la cortina! ¡Detrás de la cortina! ¡Esto no es vida! ¿Qué tal va ese régimen, José María? Muy bien. Casi un kilo he perdido ya. Entre que ayer no mojé el pan en los chorizos y lo que acabo de dejar en el baño, me siento como Charlongeston. ¿Dónde está mi cazadora? Que seguro que me entra ya. Pues pregúntale a María Jesús, que seguro que la he escondido. Te queda tan bien que no querrá que le roben el marido. Sí. La verdad es que me deja un tipín que voy a volver a ser el rey de las nenas. Bueno, aquí está la mantequilla. No, no, no. Ya sé lo que quieres hacer. Tú quieres tentarme para que me coma esa mantequilla, engorde y no vuelva a caber en la chupa. Pero no, no te va a salir bien. He hecho demasiado sacrificio para tener este tipín. Además, no te preocupes. Ahora ya es tarde y no me voy a ir con ninguna otra chatina. Uf, menos mal. Pues nada. Ahora que ya sé esto, voy a dejar la mantequilla en otro sitio. Muy bien. Oye, ¿pero dónde está la cazadora? Ay, ahora que me acuerdo. La cazadora está en el tinte que la lleva Hoja Vierico para que la tuvieses bien limpia. Ah, mira. Si en el fondo es buen hijo, ¿eh? Igual hasta un día le dejo que se pruebe la cazadora. Por cierto, ¿dónde está el mantequilla? Que no lo veo en todo el día. ¡Ah, una araña! ¿Qué pasa? ¡Ah, la migraña! ¡Madre, qué susto me ha dado! Ay, José María, por favor, traeme un ibuprofeno y un vasico de agua. ¡Ah, una araña! ¡Ay, la migraña! Vale, vale, ahora vengo con el ibuprofeno. Pero tú estás tonto. ¡Abuela, que se me metió una araña, me la puedo quitar y me dan fobia! ¡Quítamela, quítamela, quítamela! ¡Aquí viene el ibuprofeno! ¡Tu padre! ¡Ay, la migraña! Bueno, aquí está, aquí está, madre, venga. Gracias, hijo mío. Nada. ¿Qué ha sido eso? Perdona, hijo mío, es que tengo el muelle flojo. ¡Ah, madre, qué asco, por favor! Me bajo al bar a respirar aire fresco. Javier, hijo, ¿qué estás haciendo? Por tu culpa, tu padre me va a meter en una residencia. Mira, abuela, que se ha roto la cremallera. Ahora sí que he despertado a la bestia. Eso no es lo peor. Lo peor es que estarás en tu velatorio con esa cazadora vieja y rota. Hombre, abuela, muchas gracias por los ánimos. ¡Suscríbete al canal!